En horas de la mañana fue registrado un accidente de tránsito sobre la calle 50 entre Carrera 21 donde se vio involucrado una camioneta y una motocicleta en donde una mujer conducía hasta perder el control. El oficial de la inspección de tránsito y transporte entrega los detalles de este hecho ocurrido en una de las vías de la ciudad. Reporta la ocurrencia de un accidente el cual deja como resultado una persona lesionada donde se involucran un vehículo tipo motocicleta y un vehículo tipo camión furgón. Presuntamente se puede tomar como hipótesis la violación de las normas de tránsito en lo que tiene que ver con el no respeto de las señales de tránsito especialmente en lo correspondiente al pare. Vemos con mucha frecuencia que estos sucesos ocurren por falta de prevención, por falta de respeto hacia las normas pero sobre todo por falta de prudencia al conducir. Quienes presenciaron lo ocurrido tomaron como evidencias videos en donde se puede anotar que hasta el lugar llegó el cuerpo de bomberos voluntarios para atender a la persona afectada. Es importante resaltar a la comunidad de Barranca Bermeja que se ha venido trabajando en los diferentes controles con referencia al COVID-19 pero también se trabaja en lo pertinente al transporte de la documentación correspondiente y al acatamiento de las normas de tránsito. Estamos reportando a la comunidad de Barranca Bermeja dándole un parte positivo toda vez que la comunidad ha venido acatando y respetando las indicaciones de la autoridad competente pero sin embargo vemos todavía la ocurrencia de hechos por imprudencia y por el no respeto a las normas de tránsito. El llamado por parte de las autoridades es al cuidado y a la precaución en cada una de las rutas por donde se transite.